Bienvenida al señor David Obando, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. ¿Cómo está, David? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla, un abrazo especial a toda la audiencia allá en Santa Cruz. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del tema de los trabajadores de la prensa, porque en los últimos días se ha dado a conocer el anuncio de una demanda que presentaría el abogado Yasmán Hito Rico contra los periodistas que hicieron cobertura de su caso. David, entiendo de que en Cochabamba los periodistas, los trabajadores de la prensa, están iniciando hoy en la mañana movilizaciones. Así es. Oye, a las diez cero cero empieza una movilización de los trabajadores de la prensa de Cochabamba. Van a participar los ateliados de más de treinta medios, cuarenta medios de comunicación entre radios, periódicos, y canales de televisión. Los la manifestación tiene el propósito de decirle a la jueza, señora jueza, usted no tiene competencia para conocer los delitos de empresa. Le pedimos que decline su competencia, ¿No es cierto? Para reencausar, para redireccionar, y volver a reencaminar el trabajo de la justicia. Nosotros tenemos entendido que al igual que todos nosotros, cada uno debe cumplir con su rol. En este caso, la justicia se ha equivocado, es una decisión torpe, toca en un escenario político bastante complejo, polarizado por el tema electoral. Nosotros, como trabajadores de la prensa, ya hemos tomado presiones, hemos logrado el apoyo de más de siete organismos, dos de ellos internacionales, y estamos a la espera de pronunciamiento de la serie H. En este marco, hoy vamos a movilizar, movilizarnos acá en Cochabamba, vamos a recorrer algunas calles, para que la justicia sepa que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Mira, yo quiero ir un poquito más allá. Esta determinación de la jueza, que es una combinatoria, tiene intereses oscuros. Eso está bien claro. Tiene intereses oscuros y que van más allá de darle herramientas jurídicas a Yasmanito Rico, una persona que ha sido sentenciada a seis años de casa. Y además, tiene tres procesos penales pendientes sobre el mismo hecho. Claro, justamente, David, permíteme hacer énfasis en eso. Es decir, que la persona que está acusando a los periodistas de trece medios de comunicación simplemente por haber hecho cobertura de su caso, como es Yasmanito Rico, ya fue sentenciado por tortura, secuestro, y porque utilizaba estos métodos para cobrar deudas de sus clientes. Y ahora acusa a los periodistas de diferentes tipos de delitos. Pero, ¿cómo ves esa situación? Que una persona sentenciada finalmente termine de víctima. A ver, es terrible, son contradicciones. Como le dije al principio, esto es un hecho insólito. Son contradicciones del sistema judicial. A ver, el Yasmanito Rico, al tener todavía tres procesos penales pendientes que están en curso, que están en la fase final, que ya están pronto a a un juicio oral, él necesita, primero, lavarse las manos. Y en ese marco, esto, cuando yo le decía que hay algo oscuro detrás de esto, hay un plan de amedrentamiento, de intimidación, de acosos a los trabajadores de la prensa. Y la intención es callarlos, es taparles la boca, es un escenario jurídicamente complejo, ¿verdad? En el que él está tirando todos sus tiros al aire para intentar salvarse. Dice que ya tiene ya una sentencia. Lo que no tomó en cuenta la jueza fue precisamente ese detalle. Esta persona perdió sus derechos civiles. Esta persona está acusada de un montón de delitos de carácter público, no privado, público. En este marco, la jueza debió contemplar, contemplar los antecedentes de la persona que está solicitando información. Entonces, lo que la jueza, y eso tiene que saberlo hoy día, es que los periodistas no somos impunes, no es que no nos quieran iniciar, no es que no nos pueda iniciar procesos. Claro que sí, pero respetando la ley. Hay tribunales de imprenta en Bolivia, hay una ley de imprenta. Los únicos, las únicas instancias ilegales que nos pueden obligar a pedir esa información que está pidiendo ley Yasmán Torrico a una jueza, son los tribunales de imprenta. Y los tribunales de imprenta deberían funcionar en cada departamento. En ese marco, la jueza no tiene competencia para conocer delitos de imprenta. Sí, en materia de la justicia ordinaria está ahí con el código penal, el código civil, y un montón de de otros temas. Sin embargo, los delitos de imprenta, que tienen que ver con la actividad que hacen los periodistas, los trabajadores de la imprenta, los camarógrafos, los medios de comunicación, son susceptibles a ser procesados, pero en el marco de la ley de imprenta. Eso es bien importante declarar. Ahora, David, esta movilización que se va a iniciar en en Cochabamba, ¿está coordinada a nivel nacional? ¿También va a ser un una base? ¿Van a haber protestas en otros departamentos? Mira, hemos tratado de 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 conversar, pero la verdad es que también existen algunos en temas de organización y obviamente no no están afectados todos, ¿No? Me explico, hemos pedido la colaboración de todos, sin embargo, todos los esfuerzos lo estamos concentrando acá en Cochabamba, en la plaza principal, donde van a estar representantes inclusive de la Confederación de Trabajadores de la Prenta, van a estar representantes de derechos humanos, y van a estar todos nuestros afiliados aquí en las calles movilizándonos en en unos cuarenta minutos más, o veinte minutos. Perfecto, muchísimas gracias a David Obando, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, por la entrevista muy amable, David. No, no, el gusto, el gusto es mío, y vuelvo a rellenar mi saludo especial a la audiencia cruceña, un saludo en la distancia, y un abrazo para todos mis hermanos cruceños. Muchísimas gracias, igualmente. Buenos días.